Saludos desde este curso de Claxo donde vamos a bucear sobre algunos temas que tienen una visión institucional bastante recurrente y creemos que no sirve para gran cosa y al mismo tiempo dejan en las sombras otro tipo de investigaciones que nos permiten ahondar en la democracia. Vemos que toda la discusión sobre la democracia nunca nos sirve para predecir las crisis y la desafección democrática es decir el alejamiento de la ciudadanía y la pérdida de autorización política a los gobernantes y al mismo tiempo nos impiden esas mismas definiciones de democracia entender que hay grupos intentando ir un poquito más allá de esta exclusión en los términos de lo que boaventura llama fascismo social es decir estructuras formalmente democráticas pero socialmente creadoras de exclusión violencia etcétera decía eduardo galeano y a menudo tenemos que ser más humildes en las ciencias sociales y entender que la poesía y la literatura nos abren vías para las cuales parece que estamos nosotros negados decía repito eduardo galeano recogiendo un dicho africano que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores dicho en los términos de nuestro curso en tanto en cuanto no tengamos nuevos indicadores para medir la calidad de la democracia lo que es o no es una democracia y lo que es o no es algo que merezca ese nombre en términos de densidad de la misma democracia lo van a dictar curiosamente a aquellos que se benefician del estatus quo por tanto parece que obligatorio desde una ciencia política crítica la única posible en tiempos de crisis de dar cuenta de lo que ocurre de preguntarnos en primer lugar qué es una democracia y en segundo lugar cuáles son los elementos que nos van a permitir medir si responde a la voluntad de la ciudadanía o responde solamente a esas estructuras anquilosadas escritas en constituciones que el tiempo las ha convertido de alguna manera en amasijos osidados que impiden el cambio en este curso vamos a analizar una serie de elementos no vamos a preguntarnos en primer lugar cuáles son los elementos tradicionales de medición de la democracia provenientes del mainstream de la ciencia política y nos vamos a encontrar como pese a que la ciudadanía crecientemente se aleja de esa autorización gubernamental a través de las elecciones vemos que tanto la academia como la propia política oficial siempre ubica en la cúspide de los puestos a esos países que desde otra mirada serían los representantes de una ausencia de democracia tenemos que en primer lugar dejar de medir solamente en términos gubernamentales tenemos que empezar a interrogarnos acerca de otro tipo de mediciones que ocurren en el ámbito público no estatal algo que en el siglo 21 tenemos que entender de una vez por todas como algo relevante tenemos que preguntarnos qué ocurre con políticas sociales que realmente tengan su capacidad de no solamente distribuir la renta sino redistribuirla terminando con lo que en este comienzo del siglo 21 es el estigma por excelencia y genera la mayor protesta social que es el tema de las desigualdades igualmente vamos a ver qué tipos de participación ciudadana al margen de la oficial de los partidos políticos o las convocatorias gubernamentales nos permiten ahondar en nuevas formas de democracia vamos a preguntarnos también si la calidad de la democracia no se tiene que medir también en términos de economía social es decir en términos de un tipo de trabajo no vinculado a las necesidades de reproducción del sistema capitalista sino a las necesidades vitales de la ciudadanía vamos a tener que preguntarnos algo bien complicado que es acerca del nuevo sentido común es decir tiene algo que ver la cultura política la cultura democrática con la calidad de la democracia en un país quien lo construye los medios de comunicación las universidades una construcción de las tradiciones en ese sentido tenemos que atrevernos pese a todas las dificultades a enfrentarnos con este tipo de preguntas y no cometer el error que ha cometido tradicionalmente la ciencia política que es despreciar aquello que no tiene capacidad para explicar o que prefiere por una falta de coraje dejar de lado antes que enfrentar a enfrentarlo aunque se fracase el intento de medirlo vamos igualmente a tener que analizar la ratio última del estado si los estados como bien dijo marx ya en el siglo 19 se caracterizan por un adjetivo es que son representativos es decir que en el mejor de los casos el estado siempre una minoría va a representar al conjunto y ahí tiene toda la razón ruso en el contrato social cuando planteaba que solamente se representa lo que no está presente y por tanto si tú representas al pueblo el pueblo no está presente el estado nacional moderno tiene como un elemento central el hecho de que unos pocos van a representar al conjunto bueno eso atenta directamente a la democracia y por tanto el tema de la participación no puede quedarse solamente en un mero voluntarismo de que la gente tiene que participar más sino que tenemos que asumir que los estados siempre están de alguna manera como una suerte de dios jano atravesado por dos grandes vectores no un vector de una mayor capacidad ejecutiva por al mismo tiempo de un vector que limita niega frena la democracia en su propia definición y por tanto si queremos medir la calidad de la democracia tenemos que medir ese doble vector es decir tenemos que medir la capacidad ejecutiva de los estados al tiempo que medimos ese vector todavía por explorar que es el vector horizontal espontáneo participativo que está teniendo diferentes formulaciones en todo el mundo en américa latina desde los intentos en bolivia de darle a las formas indígenas tradicionales una mayor presencia la construcción de los consejos comunales en en venezuela el intento de bajar la participación en brasil en diferentes ámbitos locales al tiempo insisto que tiene que ser garantizado por un tipo de estado que recupere y esto es otro de los elementos centrales que tenemos que analizar durante el curso esa democratización de la democracia representativa que implicó la comuna de parís de 1871 es decir democracia representativa sí pero con limitación de salarios con limitación de mandatos y siempre siempre con un revocatorio popular de esos mandatos que no tienen por qué ser como una suerte de maldición divina algo que te condena a soportar durante cuatro años como dijeron los clásicos si ella es constant o posteriormente en todos los teóricos de las escalas con norberto bob y compañía como una necesidad de unos tiempos y de unas sociedades complejas como veis muchas cosas muchas cosas que vamos a analizar en primer lugar repasando toda la bibliografía común al uso sobre la calidad democracia de la democracia dentro de ese mainstream y después tenemos que empezar a preguntarnos acerca de algo que está sub teorizado que son estas formas diferentes de medir la democracia todo un reto no pero estamos convencidos de que en estos tiempos de transición paradigmática donde lo viejo no termina de marchar si lo nuevo no termina de llegar la única ciencia política que es capaz de ayudar a mejorar la democracia y para eso hacemos ciencia política es aquella que se atreve a alumbrar todos esos ángulos oscuros necesitamos del diálogo necesitamos toda vuestra participación nosotros vamos a ser el catalizador de ese debate va a ser con vosotras y con vosotros que este curso al final cuando lo terminemos nos permita decir hemos salido con mayor luz ahí nos vemos gracias por vuestro interés